32 familias de la comuna de Vicuña recibieron su título de dominio por medio del programa Chile Propietario del Ministerio de Bienes Nacionales. En una ceremonia que se llevó a cabo en la sala de microcine de la Casa de la Cultura, documento que en términos sencillos significa que las personas son dueñas de sus terrenos, lo que les permitirá postular a una serie de beneficios del Estado, entre ellos el subsidio habitacional. Roxana Cepeda nos entrega los pormenores del evento. Un tema importante de entrega aquí en la comuna de Vicuña, 32 familias beneficiadas con sus títulos. Cuéntanos la importancia que tiene este documento para todas las familias. Bueno, dentro del programa Chile Propietario, hoy día estamos muy contentos de estar acá en Vicuña, entregando 32 títulos de dominio, de los 32 títulos 16 hombres, 16 mujeres. ¿Por qué hacemos esta separación? Porque estas 16 mujeres hoy día tienen una entrega de títulos muy distinta, porque esto es un título, ellos pasan a ser dueños de un terreno que queda totalmente protegido, que no está dentro de la sociedad conyugal. Así que es un nuevo formato, es algo que a nosotros nos deja muy contentos porque va también en beneficio de la mujer y en protección también de la mujer y los niños. Serémente menos concreto, ¿qué significa tener el título de dominio? ¿Cuáles son los beneficios que se pueden optar? Bueno, imagínate la alegría de las personas que hoy día cumplen su sueño, el tan anhelado título de dominio, el ser dueños del terreno. Esto les abre un sinfín de beneficios, una batería de beneficios que hoy día pueden optar ellos como dueños de estos títulos de dominio, una batería de beneficios también que pueden postular a través de la municipalidad y el tan anhelado también subsidio habitacional. Así que muy contentos por eso. Se mencionó un convenio con el municipio, cuéntenos en qué consiste este nuevo convenio de colaboración con la Municipalidad de Vicuña. Bueno, este es un convenio de colaboración, es un convenio que nace desde el mismo programa Chile Propietario, que tiene nuestra Seremía de Bienes Nacionales y nuestro Ministerio. Este convenio va a acercar a la gente, tal cual como lo ha dicho nuestro presidente Sebastián Piñera y lo ha pedido nuestra Intendente Lucía Pinto, es tratar de descentralizar un poco lo que son los procesos. Y es por eso que es este convenio, un convenio donde la gente va a poder acercarse a la municipalidad para poder ver sus títulos de dominio, para poder solicitar sus títulos de dominio y revisar sus carpetas. Y así no poder llegar a distancias tan lejos como son las capitales regionales. La verdad es que el cargo de alcalde nos da la oportunidad de poder ingerir positivamente en este tipo de acciones. La verdad es que esto no sería posible, primero que nada, sin el esfuerzo de la propia gente, sin el trabajo de bienes nacionales que evidentemente es tremendamente relevante. Estos trámites son lentos, no son fáciles de regularizar, por lo cual que la autoridad esté compenetrada en lo importante que es para los vecinos es tremendamente relevante. Y nosotros sabemos que el Ceremi Marcelo Tellia efectivamente ha hecho un gran trabajo para que efectivamente esto se pudiera cristalizar. Nosotros trabajamos cada dos o tres meses, nos reunimos con el equipo del Ceremi para avanzar en diferentes temas que son importantes para nuestra comunidad. Uno de ellos es este, le decíamos que habían quedado nombres, que sentimos que llevan mucho tiempo también esperando y que queremos que se regularicen. Bueno, después de esta ceremonia nos vamos justamente a tener una mini reunión para ver todos aquellos casos, para ir logrando la celeridad que requiere efectivamente esta solicitud y estos sueños para nuestros vecinos. Hoy día estamos muy contentos y le decía a los parlamentarios y emplazábamos a los parlamentarios de que hoy día hay una ley que establece, por ejemplo, teníamos 16 mujeres y 16 hombres que recibían hoy día este título de dominio. Las mujeres, producto de una ley que se estableció hace algunos años atrás, tienen la potestad de no entrar al sistema de sociedad conyugal y pasa directamente hacia ella. Pero no la administración, la administración sigue siendo a nombre del marido. Y los diputados hicieron el trabajo y hoy día está en la Cámara Alta, en el Senado, la discusión del proyecto para que queden efectivamente liberados completamente estas propiedades a nombre de la mujer, fundamentalmente pensando que muchas veces las mujeres son las que se quedan con sus hijos. La verdad es que no son 32 personas, son 32 familias. Y la verdad es que para mí eso es muy importante. ¿Qué sueño más grande tiene uno que aspirarte a una casa propia? ¿Y dónde se construye una casa si no en un sitio, en un terreno propio? Y la verdad es que hoy día aparte una ilusión muy grande. El alcalde lo dijo, esto se construye con el tiempo. Y este ha sido un anhelo tan esperado de tantos años, que hoy día se empieza a concretar. ¿Qué hay detrás de una casa? Hay un hogar, hay hijos, hay una historia, hay raíces. Y todo lo que uno pueda ayudar para que eso sea realidad, uno está justificando la función pública de diputado, en este caso el mío. Bueno, estamos legislando para que de verdad no solamente el terreno sea de la mujer, en el caso de las mujeres, y no sea del marido o del hombre, sino que además lo administre la mujer. Y en eso estamos en deuda. Vamos a reflotar el proyecto que está en el Senado desde el 2013. Y le vamos a decir a los senadores que se pongan las pilas, que aquí están para trabajar y para hacer realidad el sueño de los chilenos. Para mí tiene una importancia muy grande, porque yo he vivido toda una vida ahí, pero nunca había podido legalizar mi terreno, porque como era de los abuelos, tenía más herederos anteriores. Pero ahora para mí es una felicidad grande, haber cumplido este sueño y ser dueño de parte de ese terreno. ¿Cuánto tiempo lleva usted? 60 años. Toda una vida. Me imagino que es una tranquilidad tremenda. Es una tranquilidad y en especial para heredarle algo a mis hijos también. Nos parece muy bien que se pueda beneficiar a las mujeres, que es un desafío pendiente. Lo hablamos con el Ceremi, Marcelo Tellias, y también con el alcalde Rafael Vera. Y es que las mujeres sean administradoras de sus bienes propios, no solamente que los bienes inmuebles queden en beneficio de las mujeres, sino que también ellas las puedan administrar. Ya hay un proyecto de ley que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados desde el año 2013, que está pendiente, y esperamos que el Senado lo pueda aprobar para que las mujeres no solo sean propietarias de estos inmuebles que hoy día adquieren los títulos de dominio, sino que además los puedan administrar.